Don Juan Benancio 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 que tiene esposa Con treinta años menos que Y el artefacto lleva a su casa Pa' que lo pueda ver su mue Y va y le dice la buena esposa Y el aparato debe cuidar Pa' que te avise que ya dan las horas Del compromiso matrimonial Y échate pa' allá y no quieras tocar La combinación que me casó Porque mi reloj ya perdió el humor Y no es largacho pa' gastarle broma Con el arara Yo le di cuerda al reloj Ya al reloj Y el tringuli tringuli Y me lo sé yo Sí señor Y el reloj Yo le di cuerda al reloj Ya al reloj Barrenay que si al garabay Que si currelau Que si no currelou Saracatuca que 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 la metruquela Que me 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 anda currela Con el reloj Saracatuca la metruquela Menda currela Y la cubanera me queda el reloj